Las cosas que tal vez viste en este documental, pero no las viste. Empecemos. La primera podría ser esta, que Juancito, pongámosle un nombre, está desnudo y olfatea a la manada. Y se suma, no sabe hacia dónde, ni para qué, ni por qué. Y en ese sumando ustedes van a ir notando que hay una manada que es como él, y hay otros que ya están vestidos. Es decir, civilizados, adaptados a la cultura. ¿Y hacia dónde van todos con tanta prisa? Te lo dicen, hacia nowhere, hacia ningún lugar. ¿Pero a dónde creen todos que van a llegar? A happiness, a la felicidad. Todos buscan la felicidad. Y así, subiendo, vamos ingresando a esta ciudad, que van a notar que es una ciudad gris, de la indiferencia, de cierto orden, pero sobre todo, del estímulo continuo por todos lados para que seas feliz. Claro, en ningún momento te van a decir qué es ser feliz. Todos te van a decir, si compras esto, vas a ser feliz. Si te pareces a esto, vas a ser feliz. Y acá tenemos, bueno, críticas claramente sociales sobre los cuerpos, ¿no? Como una modelo femenina anoréxica y un modelo masculino, que no es musculoso, eso es vigoréxico. Es decir, tener la necesidad de tener mucho músculo, como una concepción de que eso es lo estético. Y en el caso femenino, extrema delgadez, como la belleza en la delgadez. Y hay un dato interesante acá, que si ustedes ven arriba de este cartel, dice una latita de gaseosa, dice Soma. El Soma, en la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, era el psicofármaco que entregaba el Estado todas las tardes a todos los ciudadanos para que pudieran consumirlo y de esa manera poder tener un bienestar. Todo el mundo, en ese mundo feliz de Huxley, estaba relativamente feliz y contento, pero porque estaban narcotizados. Y esa era la crítica de Aldous Huxley al mundo del futuro. No va a ser un mundo con represión, con policía, que esté tratando de que te portes bien o que no leas libros revolucionarios. No, la gente no los va a leer, aunque estén y aunque se los des. No los van a leer, porque van a vivir enfrascados en querer ser felices, porque van a vivir buscando placer. Y esto es un poco, este video, una reconstrucción de esta idea de que todos buscan algo afanosamente, con seriedad, vistiéndose como se debe, subiendo por escaleras, manteniendo su carril en la fila. Todo el mundo está buscando ser feliz. Pero insisto, nadie te dice qué es ser feliz. Y si hubiera una película para poder saber qué es o de qué se trata, fíjate vos que en esta sociedad y en esta ciudad tan colapsada de gente, ni siquiera vas a tener la posibilidad de verla. ¿Por qué? Porque solo se proyecta hoy esa película y ya está sold out, es decir, está agotada. Así que nuestro amigo Juancito, lo que le queda es olfatear hacia dónde va la manada o hacia dónde va a prometerme la felicidad la próxima empresa. Y lo encuentran estos tres carteles paradigmáticos de Starbucks, claramente es el primero, de Nike el segundo y de Coca-Cola el tercero. Y uno puede decir, ah, esto es gracioso, pero esto está todos los días en las televisiones de nuestras casas o en la pantalla de nuestro monitor. Cuando uno ve una publicidad de una familia contenta, feliz, una familia con lindos colores, todos riendo y que se sirve Coca-Cola, te están transmitiendo la idea de que la felicidad es Coca-Cola. Y entonces uno empieza a confundirse, porque la felicidad tal vez no sea simplemente una bebida, tal vez sea ese momento, pero no lo va a dar la gaseosa a ese momento. A Juancito le prometen que comprando cosas, por ejemplo en este Bigabye, va a ser feliz y ahí va a comprar. Y mientras tanto acá hay otra imagen muy interesante, que les podría decir que es una foto-retrato del sistema social en el que vivimos, donde todos creemos ser libres. Todos somos libres de hacer lo que relativamente queremos, estudiar lo que quiero, casarme con quien quiero, disfrutar mi vida como yo quiera. Sin embargo, la sociedad no es así, y este laberinto es muy gráfico. Uno cree ser libre, pero en realidad los caminos ya están relativamente trazados. Uno sigue a la manada, y si no hubiera manada ni siquiera, si uno estuviera solo en este laberinto, ya el propio camino del laberinto está determinando por dónde puedo circular. Es decir, qué tengo que hacer en la vida, hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Y además, todos los carteles están diciendo, busca la felicidad, aunque nadie me dice qué es. Todos la prometen, y ahí tenemos a toda la sociedad haciendo ese camino y siendo estimulada. Juancito parece haberla encontrado. Juancito sale feliz y contento, saltando, como loco. Pero la estrategia de esta falsa felicidad es que uno tal vez cree haberla conseguido. Tiene un estado de ánimo positivo, pero ¿cuánto dura? Un suspiro. Porque inmediatamente aparece otro estímulo. Y acá tenemos a Juancito mirando hacia dónde va la manada. ¿Qué hace la manada? No sabe qué es, porque no le permite ver la cantidad de gente que hay detrás de todo este mar de personas o de ratas. Pero él se queda ahí y abandona todos los otros paquetes. Y se queda ahí expectante. Y acá vemos una gran crítica a lo que es el famoso Black Friday, ¿no? Que está contaminando a toda Latinoamérica, a los grandes países del mundo. Morir y matar por una oferta. Por obtener un beneficio económico. Como si la felicidad no solamente estuviera ya en obtener un producto, sino también mucho más feliz. Me hace el obtenerlo muy bajo costo. Y lo vas a poder hacer, pero como todo. Todo lo que te da felicidad y te la promete, tal vez te la puede brindar por un corto plazo. Y también por un costo. El costo en este caso es como quedó Juancito. Golpeado, apaleado, destruido. ¿Cuántas cosas nos roban parte de nuestra salud, de nuestra autoestima, de nuestros vínculos sociales para conseguirlas? ¿Cuántas cosas? Y finalmente las conseguimos, pero ¿a qué precio? ¿Y cuánto nos dura esa felicidad? Y acá lo volvemos a ver. La nueva atracción, el auto. Donde la persona se siente importante, más triunfadora. Triunfadora. Se siente otro, directamente. ¿Pero cuánto dura? Dura lo que te tarda en agarrar el tránsito. Y vemos que cada objeto que uno adquiere da un pequeño plazo de felicidad, pero inmediatamente me empiezan a llover los problemas. Una multa, ladrones que se quedan con mis cosas, que me las dañan. Y aún eso que me generaba tanto placer, puede ser un auto descapotable en un día de lluvia. Y olfateo de vuelta un nuevo estímulo hacia la felicidad. Y ahí están las bebidas alcohólicas. Fíjense los carteles los que dicen, ¿no? Claramente dicen, drink, forget, smile. Bebe, olvídate y sonríe. Las publicidades en la vida real son muy así, de las bebidas alcohólicas. Para disfrutar con amigos hay que tomar una cerveza. Si querés relajarte a la noche cuando llegas a tu casa, abrite una copa de vino. Si querés ser un hombre hecho y derecho, servite un whisky. Entonces están todas las publicidades dirigidas a ofrecerte un estado de bienestar con el consumo de este producto. Pero acá vemos que lo único que se logra es evadirse de un mundo que no para. Y un mundo que es absolutamente indiferente a vos. Podés estar tirado del medio de la calle y pareciera como que nadie se va a detener a ver qué te ocurre. Cada uno sigue buscando su propia felicidad. Y si no la encontrás, tenés la prescripción para obtener la felicidad. Una receta para la felicidad. Y fíjense los carteles del fondo. Sponsoreado by Happy Meds. ¿No? Como las medicinas de la felicidad. Y ahí va nuestro amigo y se va a zambullir en los psicofármacos. Y nuevamente, hay un contacto con un estado de bienestar, una plenitud, un olvidarme de los colores grises, olvidarme de mi cara, olvidarme de mi peso. Vivir como en Disney. Fíjense que la ironía está bien señalada. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto me va a mantener en el aire este estado? Poco. Y vuelvo a caer. Y vuelvo a ser un sujeto para los demás completamente indiferente. Y otra nueva promesa de felicidad. En esta oportunidad, con el dinero. Juancito va a correr, va a saltar, se va a cansar. Hasta que finalmente va a ver que lo tiene cerca. Y lo va a tomar. ¿Quién lo va a tomar a quién? ¿No? Sería la pregunta. Y esta imagen es la que más impacta del video. Porque le hace como tomar conciencia a uno cuando lo ve. De que realmente estamos persiguiendo metas. Pero me parece que esta imagen también tiene un segundo mensaje. Que es que todas estas metas finalmente nos terminan complicando más la vida. Y atrapando. Y esta última es la que más nos atrapa. Y nos gusta tanto porque estamos atrapados. Y tan atrapados estamos y que no podemos salir. Que esta no es la primera vez que hemos visto este video. Seguramente ya lo viste antes. Por eso es que estás mirándolo ahora. Para ver qué cosas más se pueden ver. Y la pregunta es, si ya lo viste, si entendiste el mensaje, si te gustó, ¿por qué no cambiaste casi nada de lo tuyo?